Mi nombre es Laura Sofía Chávez, apoyo del programa Centro Vida. Nos encontramos en nuestro encuentro semanal y como es de costumbre hemos realizado diferentes actividades, como lo son la actividad física, nuestra actividad lúdica, también tuvimos un taller muy interesante sobre la historia de nuestro pueblo. Hemos realizado nuestro taller de manualidades donde estamos trabajando manualidades sobre Navidad, sobre adornos para Navidad y también trabajaremos manualidades para Halloween. Yo me llamo María del Socorro Pérez de Jiménez, estoy activa en este grupo de adultos mayores, con el fin de aprender más de lo que yo he aprendido, quiero superarme un poquito más mientras mi Dios me daba la vida. Ahorita nos encontramos unidos, que demostramos que sí somos capaces de unirnos como familia y representar a nuestros coordinadores que es lo que los merecen, el respaldo de nosotros. Agradecemos al señor alcalde, a todos los que nos están apoyando en este proyecto, porque es una felicidad encontrarnos en familia así. Agradecemos al señor alcalde.